¿Qué sucedió acá, Mitoteros? Estaron muy abajo el cable, como para que lo alcanzara el pataspoche y nomás ahí que estirara la mano y lo alcanzara. Yo sí lo alcanzo. Yo digo que sí. Y bolas que se lo llevó un camión recolector. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Platíquenos, a ver cómo estuvo esto. Vemos la mufa ahí a punto de caer arriba del carrito. Que si le cae encima de un guardalola le va a caer al vidrio. Sí, es el recolector de basura. Al pasar a hacer sus labores, se trató de sacarle la vuelta a ese cable que vemos ahí. Pero pues igual se lo alcanzó a llevar y al pegar el jalón, le pegó el jalón a la mufa y quedaron colgando los cables de comisión. La mufa, como usted ve, está doblada y comisión, pues no, me imagino yo que ellos no se hacen cargo de esto. ¿Le hablaron ya ustedes a la comisión federal para decirle que…? Estudios, ellos se han estado marcando vecinos, pero no nos han contestado. ¿No se aparecen por acá? No. ¡Ándele! Entonces ahorita ya estuvo aquí tránsito y pues se llevaron detenido al muchacho, al recolector. Ah, y la pregunta de ustedes es quién va a responder y arreglar eso, ¿no? Porque yo a mi modo de pensar, o sea, yo veo que no es legal que estos cables o estas empresas de megacables estén haciendo uso de mufas particulares para poner sus cables. Porque si se fijan todos los cables, en todas las mufas… Están amarrados, ¿no? Hay tomas de estas empresas. Sí, cierto, ahí las amarran. La primera vez que pasa eso, no… Ahí las han tumbado. No, aquí no, pero tengo conocimiento de otro familiar que le pasó exactamente lo mismo y no le respondió ni megacable ni comisión. Comisión le dijo que hasta que arreglaran la mufa ellos iban a venir a poner el cableado. Oye, que lindo, ¿sabes que una mufa no te cuesta cinco pesos, eh? No, no, pero aparte si viene la comisión le va a cortar la luz hasta que la repares. Exactamente. Para que la repares todavía tienes que avisar para que vengan a ver esto bueno y luego ya la reconexión. Y mientras tanto, pues, sigue el cable tirado. Yo voy a caminar para que vean. Ahorita nos volvemos a platicar. Ahorita vamos a platicar. ¿Por qué te va a quedar pelo como a mí? Gustavo, Gustavo, mira, mira, mira. Ahí andele, ahí andele, ahí andele. Calma, Terry, calma, Terry, calma, Terry. Vean nomás. Este es, este es el cable, este es el cable de, de, de fibra, fibra óptica, ¿no? Fibra óptica. Será muy fibra en mi óptica, pero desde mi óptica no debió haber estado colgado ahí. Oye, ¿y yo puedo pasar por aquí, Carlin? Si me pega un fregazo, es más que el pelo es, el pelo pasa corriente, ¿no? Ojo, eso es una, eso es una observación muy buena que acabas de hacer y que ha sido inconscientemente porque tu cerebro no te da para más. Ajá. C.F., C.F., independientemente de que le corresponda o no, como dicen que no, le toca al vecino arreglar la mufa, yo creo que la C.F. es la responsable de venir a garantizar la seguridad de los vecinos porque está este cable colgado. ¿Tiene corriente o no tiene corriente? A ver, tócalo. Dame la mano para agarrarlo. Dame la mano para agarrarlo, hombre. No, sea bizcocho, dame la mano para agarrarlo. A ver, aquí están los vecinos. A ver, tiene que grabar. Oye, bueno, aquí lo preocupante, aparte del cable, que obviamente tienen que venir a, pues, a levantarlo de inmediato. Que mira, el menos culpable yo creo aquí sería el chavalo de servicios públicos, ¿no? El que andaba en el carro recolector. Sí. ¿Para qué los hacen tan altos los caminos recolectores también, pues? No, pero aparte del... Aparte del cable, el mega cable, estaba muy bajo. Y se están colgando de las mufas particulares. Es lo que te iba a decir, mira. Ahí está, mira. Ahí está. En todas partes. Yo no sé si en tu casa, Carlin, si tú tienes con esa compañía, pero sí es cierto. Yo he visto ahí en mi... Allí en la joya yo he visto que llegan y se cuelgan de las mufas. Yo siempre pensé que eran así como que satelital o todo. O como están arriba allá del cerro, les llega más fácil la señal, no sé. ¿Cómo ven, mis toteros? Pues, mientras tanto, mientras otra cosa sucede, ¿te vas a subir, muchacho? No, ni te subas, lujo. Dios guarde la hora porque ni le muevas ahí. Mejor que venga autorizado porque está canijo, ¿no, Carlin? Mira, ¿qué tal si está el corriente? A ver, los que le entienden a la electricidad, ¿traerá corriente o no traerá corriente este cable, digan? Yo digo que sí, Carlin, y no. Me están diciéndome los vecinos que sí tienen luz. Por eso... En esa casa... Tiene corriente 220, ya ves, aquí están diciendo, mucho cuidado, dice la Josefina, el Manny Chapis dice, sí tiene corriente 220, corten todos los cables de fibra y no permitan que Megacable los ponga de nuevo hasta que le reparen la mufa. Ya parece que andamos en la Guayacán, volteas al cielo, un tiradero de cables de Megacable y Total Play, que hay que cortárselo. Teléfono al mitotero, 6623-440-598. Esto para acá me tienes muy nervioso. Date para atrás, pues. Oye, Isuán, ¿qué zumbano? Ah, no, ya, zumbano de arriba, ¿no? Hijo de la fregada. Pues, ¿cómo ve, oiga? Bendito Dios, que no le quedaban sin luz, ¿no? No, gracias a Dios que no. Imagínense con estos calorones, Dios guarde la hora. Pero el cable siempre... Hay muchos niños por aquí, oiga. Díganos, no le dé vergüenza. A ver, dime tú, vecina, ¿hay o no hay niños? Dime tú, Carlin, ¿hay o no hay niños aquí? ¿Qué? ¿Por qué te ríes, desgraciado, si estás preguntando en serio? Es que hay dos niños asomando y voy a arriba. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andamos? Que venga la CFE, luego, luego. Y luego lo de megacable, que pone muy abajo también. Ahí ustedes, cuidado ahí, que no se van a quedar ahí pegados también. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice, están quitando las instalaciones anterior, pues que la quiten, pero que pongan bien las nuevas. Los negros sí son la corriente, sí, pues lo que digo yo es, eso negro es corriente y lo otro es el aislante, ¿no? Este... El plateado es tierra, exactamente. FEC Rodríguez, FEC Rodríguez, pero no es la única parte, aquí no están poniendo bien los cables, dice Yanet, tóxica. Híjuela, sí tienen, dice el Ale Siqueiros, sábado a las 3 de la mañana, ¿qué va a haber sábado a las 3 de la mañana? La nueva pasó también a las 3 de la madrugada, dice. 4 camionetas de megacables, salí, corrí, ya no volvieron. Bueno, ¿cómo ves, Carlin, todo esto? Que chequen la norma, también puede ser deterioro del material ese fraccionamiento, ya tiene más de 15 años de existir. Es lo que dice el almirante. Aquí recuerda dónde estamos para que luego se peguen megacables también, se pongan las pilas. Dile, pues. Los servicios públicos municipales, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es en el fraccionamiento privado del bosque. ¿Qué calle es? Cerrada del Álamo, la calle de Nadillo. Cerrada del Álamo, calle Benadillo, es donde estamos, Luis Ángel Carlin. Es donde este cable, ¿ya tiene más de una hora? Sí, tiene más. ¿Cuánto tiempo? Y ahora va para dos horas. Dos horas. Dos horas aproximadamente. Ahí te encargo, Comisión Federal, a ver qué fregado puedes hacer por acá, por estos rumbos. Megacable, manda a tu gente a ver qué fregado van a hacer para levantarlo. No la muelen, hombre. El Servicio Público Municipal es quien se hace responsable de los gastos. Servicios Públicos, usted tiene que hacer responsable porque ellos jalaron el cable. ¡Pichón! Tal es así que tránsito se llevó al operador y al camión reconector según a la base norte. ¡Pichón! ¡Curru, curru! ¡Curru, curru, curru! ¡Curru, curru, curru! ¡Curru, curru, curru! ¡Pichón! ¿Qué estamos hablando, pichón? Manda a la gente para que arregle aquí, pichón, hombre. No la muelen. No traen corriente aquí en las lomas, se están quitando y no tienen electricidad. No, no. Estamos hablando de este cable, mira. Los de megacable, pues no traen corriente, obviamente. Pero esto sí. ¿Qué estás, loco? Abusado, loco. Mira cómo está el cable. No, te arriendo la ganancia. Mejor regrésate. Dios guarde la hora. Ahí está. De ese cable estamos hablando. Ese cable es de Comisión Federal de Electricidad y ese sí debe traer corriente. Así que abusados. Hola, mi tortero. Aquí en las lomas, los de megacable me cortaron. Me cortaron el cable. Total Play tuvo que venir. Mira nomás. ¡Qué arriesgado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué arriesgado! No sabe este amigo, ¿no? No sabe el peligro que corre. ¡Ve nomás! ¡Qué bárbaro, muchacho! Bueno. ¿Por qué está la luz? ¿Por qué está...? ¿Qué dice? Hola, mi tortero. ¿Quién? Ok. Este, ¿por qué es la luz del domicilio? Ese cable es el mismo. Platicaba con los trabajadores de CFE. Dicen ellos que los dejan el cable muy bajo para que tengan más trabajo y les paguen más. ¿Cómo ven? ¡Ah, hijuela! Te voy a mandar fotos, verás. Pues, mándalas, gracias. Bueno, pues, mi torteros, acá está. Ahí está, pues, mi torteros. Vean. Vean cómo está aquí este mitote. Pues, ojalá, ojalá venga pronto Comisión Federal de Electricidad porque se necesita levantar este cable. Se necesita levantar el cable lo antes posible para que no haya, que no haya broncas. Vámonos, Carlin. Hola. Ya estuvo. Ya estuvo. No dices nada, nomás estás... Tengo que ir a preparar la comida todavía. Masticando chicle. Vamos a ver qué dicen los vecinos. A ver qué. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le quiere decir a la autoridad? Ya, ya nos vamos. Hola, niña. Mira qué moño tan bonito trae. Qué moño. Te voy a tomar tu... Baja tantito la cabeza para que no se te vea tu cara, mija. Mira nomás. Mira nomás. Es el moño más mitotero que se van a encontrar por acá por privadas del bosque. Gracias, mija. ¿A qué le dirían la autoridad? Pues que nos apoyen y nos respondan por estos daños. Que acudan y ya sea comisión a tratar de enderezar esa mufa. Porque pues se va a quedar sin circulación esta calle y los vecinos afectados. Deje usted el riesgo de que alguien se va a preguntar qué son las niñas. Ajá. Sí, algún niño que pase en bicicleta o algo. Dice por acá, todo el tiempo, todo el tiempo los de Megacable haciendo de las suyas. A mí me dejaron sin teléfono, me dañaron la línea, le reclamé y todavía se ofendieron. Dice Paulina García. Hijo de la... Bueno, pues... No nos irán a dejar sin luz y mueven ese tubo y ya sé. No, pues, quién sabe, oiga, ahí sí ya no. No, pero ese sabe. Es directamente con ellos. De ellos nada más. Es directamente con ellos. Bueno, Carlin. Ahora pues. Vámonos. Hola. Si lo sabe el mitotero. Que lo sepa el mundo entero. ¿Y sabe qué? Haga mitote. Nos vemos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!